1 a 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2 Block en la Copa Argentina hoy partido por el 22 de final juegan Belgrano de Córdoba que trajo una numerosa hinchada en particular la presencia del equipo pirata cordobés aquí en Arlloja y también Platense un club con mucha historia está en primera y ahí viene a buscar la clasificación en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de la ciudad de la ciudad un pibe de acá un hincha de Belgrano acá en la previa llegando el partido un hincha de Belgrano aquí en Arlloja full una pregunta ¿qué nos diferencia al hincha de Belgrano de los otros clubes grandes cordobeses como Talleres, como Racing como Landones usted dice que si venían los otros acá no traían tanto si no viene nadie somos unos grandes cordobeses somos muy distintos culiados a ver si te das cuenta una vez por todas ¿qué nos diferencia a Belgrano de Racing de Instituto de Talleres? tiene que jugar copa para llevar gente miren lo que esto 20.000 personas o más vamos a meter estamos en Córdoba estamos en Córdoba estamos en Córdoba no estamos en la chocas estamos en Córdoba papá esto es el mejor del mundo un castigo un castigo un castigo ¿cómo significa para un cordobés ser hincha de Belgrano a diferencia del resto de los otros clubes que hay? todo el mundo todo el día día por Belgrano somos la única barra que va siempre estamos bien porque es normal vamos siempre solo dos cosas le pido a muchas gracias pero lo que nos pasa es la gente que es la gente este año tiene que jugar los hinchas acá una vez más el centro de mi hoy está banda loca te viene a letar una vez más el sentimiento de ser de Belgrano me hace delirar vas a morir vamos a quemar Mario Jardín y si querés que te despierta la gloria la luna que también va a dar torre la Lloja Argentina acá en el partido de Copa Argentina hinchas que vinieron a cruzar un montón de kilómetros para llegar acá acá a la Lloja ¿qué significa para ustedes ser hincha de Platencia hacer estas travesías por todo el país para seguirlo? lo seguimos a todos lados 1200 kilómetros y venimos desde hace 10 partidos que no ganamos y igual estamos acá somos de la Lloja hace poco un jugador llojano Pereira Díaz jugó y convirtió un jugador en el clásico jugó poco tiempo pero me parece que dejó un buen recuerdo un jugador en el clásico así que no se olviden todos los que estén platenses lo queremos muchísimas gracias por su presencia aquí en el Lloja y espero que lo pasen bien en las previas del partido de Copa de Grano hinchas de Platencia aquí en el Lloja que no se olviden Ingresó la hinchada de Platense a La Rioja, un poco argentina. ¿Qué siente ver aquel estadio con tanta gente? Como antes, ¿no era así? No, realmente, para mí, hace mucho que no vengo al estadio, pero lo he visto únicamente así, cuando ponían las tribunas tribulares con el jugador Andino, con River, otras veces nunca más, desde Diablo hace casi 40 años ya, ¿no? ¿Ojalá pronto podamos tener equipos grandes acá o que los partidos riojanos también convoquen tanto como sea antes? Claro, ojalá que todo esto nos sirva y que sea una fiesta para que también el público de La Rioja pueda volver al cancha y que todo sea una fiesta para todos, no solamente lo que hubiera de afuera, sino también para el pueblo de La Rioja. ¡Gracias! 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 Viene el tiempo, los jefas. Leagrano 1, Plata 3 y 0. Este es uno. Final del primer tiempo en La Rioja, 1 a 1 entre Plata 3 y Belgrano. A la web La Rioja Argentina en YouTube. Segundo tiempo en La Rioja. Belgrano 1. Plata de Segundo. Copa Argentina 2022. A ver, vamos a ganar. La banda está de fiesta. Vamos a ganar, no le falles a tu cara. La gente sigue en la buena, en la mala. Hoy soy así. A ver, no lo quiero. Vamos a quemar. A ver, vamos a ganar, a todo el calcineño. A ver, vamos a ganar. Vamos al equipo del Pirata Caloés. La gente recibe con esperanza de, posible gole de la victoria. Sale la bandina Vergesio. Importante en el Platao de Platonche. La linda. Es como Cristina. 1-1 final el que Platense la jugando para la Copa Argentina y se vienen dos penales penales en la Yoja y el ahorco que está frente a la tribuna de Belgrano primer penal para Belgrano batalla Belgrano plantea Platense Platense oye Platense esteja Belgrano segundo penal para Belgrano 1-0 por Ciel segundo penal para Platense ganas Belgrano 2-0 por Ciel 1-0 es de competir para que no sea tanto la ventaja de Bicelete 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 el ambiente aquí en el estadio de Valdas Bicelete el ambiente aquí en el estadio de Valdas Bicelete el platense contiene y esto es 2-0 por Belgrano tercero por Belgrano para seguir agregando la ventaja esta definición aquí en la Yoja en Vargas patea patea Belgrano Patea Belgrano Patea Belgrano tercer penal para Platense 3-0 Belgrano debe convertir sí o sí Patea Belgrano convierte y esto sigue 3-1 cuarto penal para Belgrano 3-1 Patea Belgrano puede definirlo acá al pase a la siguiente Fonda de Copa Argentina Patea Belgrano 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 ¡Buchado! ¡Buchado!! ¡Buchado! 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 Impresionante 성pete ¡Buchado! 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 ¡Buchado 2020! ¡Buchado 2020! Mi momento ¿Qué siente usted? Una alegría forte para mi viejo, que lo mira del cielo, para él, que me hizo un chevegrano, gracias a Dios, gracias. Tenemos los huevos que ninguno los tiene, el equipo Corobén, sincero. Talleres, no tenés huevos, Talleres, no tenés huevos, muertos. Gracias, gracias. Este es el chevegrano en el chojo, se lleva, siete, para Corobén. Es pirata la tarde aquí en la Copa Argentina, eliminado para Jensis y Bernardo, un gran diseño, un gran diseño. La Copa Argentina, la gente de Platense, que hizo un buen esfuerzo, van a ir aquí a Buenos Aires, a la Fioca, lo que es la Copa Argentina, el equipo de primeros, Platense. Dos jugadores repartiendo las camisetas por la entrada, una fiesta de la verdad, hay mucha expectativa, cumplieron el objetivo, y el grano ha pasado de Yonda. Todo el comparto en guarda la Fioca Argentina. ¡Cáscara! 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 ¡Gracias por ver el video!